Top 4 animales que están en peligro de extinción. En el número 1 tenemos al famoso tigre bengala, el cual se prevé que se extinga dentro de solamente 6 años. Otro animal que se extinguirá en breves, es el rinoceronte negro, al cual solo le quedan 10 años de vida. En el número 3 tenemos a los míticos osos polares. Es un animal que se lleva tiempo especulando su extinción, pero parece estar más cerca que nunca. Y por último, el gorila de montaña, el cual le quedan 20 años todavía. Dime, ¿cuál es tu animal favorito?